Quisiera, bueno, entrar en temas un poco más complejos, como por ejemplo el tema de trabajo infantil y de trabajo forzoso. Y básicamente tiene que ver con los esfuerzos que podemos hacer para erradicar el trabajo infantil, y bueno, entendemos que no hay trabajo forzoso en la minería en la Argentina, pero nunca vale, o siempre conviene estar alerta con respecto a cuáles son los posibles riesgos que pueden existir. Siendo puntualmente a lo que es trabajo infantil, la Organización Internacional de Trabajo define al trabajo infantil como cualquier trabajo que es física, mental o social o moralmente perjudical para el niño, que afecta su escolaridad y que además lo impide jugar y desarrollarse. En la Argentina, la Ley 26.390 de Prohibición de Trabajo Infantil y de Protección del Trabajo Adolescente establece que queda prohibido el trabajo de las personas menores de 16 años, en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual y sea remunerado o no. La ley también define que hay una serie de consideraciones especiales para personas de entre 14 y 16 años que están trabajando en empresas familiares. Puntualmente esas condiciones o las condiciones de las que habla la ley, lo que dice la ley es que estas personas adolescentes podrán ser ocupadas por empresas cuyo titular sea el padre, la madre o el tutor, siempre y cuando no trabaje más de tres horas diarias y 15 horas semanales, no realice tareas penosas, peligrosas o insalubres, cumpla con la asistencia escolar y tenga la debida autorización otorgada por las autoridades administrativas laborales de la jurisdicción. O sea, ese trabajo o ese menor trabajando esté registrado. Sabemos que estamos tratando con un sector muy vulnerable y en donde situaciones como estas pueden llegar a presentarse. Quisiera poner una estadística o presentar datos, digamos, a modo de referencia. Un estudio que hizo el Programa de Gestión Ambiental Minera en 2011, el Giamin, para el sector ladrillero, indicaba el carácter familiar de las explotaciones y la importancia de la coexistencia entre el espacio de vida y el trabajo de la mayoría de los establecimientos. O sea, las personas donde viven es en donde trabajan. Donde viven las familias es donde también trabajan. A nivel nacional, en el 2011, y no creo que la situación haya cambiado de sobremanera, el 48% de los productores vivía donde funcionaba la ladrillera. Y adicionalmente, o como dato complementario a esto, este estudio indicaba que el 23% de los hijos de los trabajadores ladrilleros en edad escolar no asistían a la escuela. 23% como promedio nacional. Había provincias en donde este valor llegaba incluso hasta casi el 60%. Entonces, es importante estar alerta y saber que si se identifica que hay menores trabajando en los proyectos, deben ser a lo sumo situaciones que estén encuadradas dentro de las condiciones especiales que la ley prevé. El trabajo infantil atenta contra la salud, la educación, el desarrollo personal y contra el futuro de los chicos. Entonces, tenemos que asumir un rol o un compromiso de poder abordar esta problemática y de intervenir de la manera correcta para luchar contra lo que es el trabajo infantil y sobre todo con la deserción escolar, sobre todo en las familias ladrilleras, en donde las estadísticas muestran que es una problemática importante. En este sentido, entendemos que el plan nacional o este plan nacional es una oportunidad. En la medida de que nosotros seamos comunicados de situaciones extremas, digamos, que salen por fuera de las condiciones especiales que contempla la ley, es una oportunidad para que la nación y las provincias juntas podamos explorar formas de abordar esa problemática más específica y tratar de resolverla. Nosotros podemos coordinar con organismos nacionales que se aborden y que tienen competencias específicas y programas concretos para trabajar el tema del trabajo infantil. Pero siempre lo vamos a poder hacer en la medida de que este tema sea visibilizado y se nos comunique. En la medida de que se mantenga invisibilizado, por lo pronto lo que podemos, o sea, nuestra capacidad de acción es nula y lo cierto es que el problema va a seguir persistiendo. En lo que es trabajo forzoso, como comenté, es un tema aún mucho más complejo y sensible. Entendemos que no hay trabajo forzoso en la minería argentina, pero hay que estar alertas, y no está de más estar siempre presente y tenerlo en cuenta porque el trabajo forzoso es un tema muy sensible para la ley argentina, es un delito penal homologable con la esclavitud y la servidumbre. Y entonces realmente es un tema al que siempre tenemos que estar atentos a poder identificar cualquier situación que se desvíe de la normalidad y de la legalidad. Gracias. 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 Gracias.